Es un placer de presentar toda nuestra música A mí me dijeron que estaba un poquito más ríos y me puse la gore de fonte si no me peinaban mucha asombrera Pero yo se lo voy a regalar a toda mi gente Esta noche vamos a cantar Vamos a bailar, vamos a brindar Vamos a recordar viejos amores Vamos a brindar con los amores que ya tenemos Y con esto levantamos los encartes mi gente Suéltese con la mano Estás tan perdida De saber cantar las tardes Disfrutando otro amor Que se atrasa por qué nace Todo lo que no puede hacer Y de aquellas muchas frías Que pasamos por el sol ¡Vamos!